¿Qué está pasando? ¡Déjanos entrar! ¡Oh, Chad! ¡Bienvenido! ¿Qué? ¿Lo vas a dejar entrar? ¡Eso es un ultraje! Oye tú, mira esto. Mi papá y yo abriremos el cine. Esta es una película en 5D. ¡Qué momento tan emocionante! ¿Es hora de levantarse? Oye tú, cierra la cortina. Es hora de mi entrenamiento matutino. ¿Dónde está el canal de deportes? ¡Empecemos! Esto es horrible. Vamos a salir de aquí. ¿Por qué está tardando tanto? ¡Date prisa! ¡Adelante! ¡Chad! ¡Disfruta de la película! Oye, no hizo pila. Necesitamos dos lugares. ¡Espera! Tómanos una foto, por favor. Por supuesto, sonrían. ¡Hecho! ¿Qué fue eso? ¡Guardia! ¡Filmación ilegal! ¡Oh! ¡Estoy en camino! ¡Aquí está la prueba! ¡Estás infringiendo la ley! ¡Ven conmigo! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Déjame ir! ¡Siéntate! ¡Oh no! ¡Voy a llorar! ¡Rápido! ¡Lo cambiaré el canal de deportes! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¿Cuándo se va a ir? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se van los espectadores? ¡Ah! 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 ¡Ve al grano! ¡Este gráfico muestra nuestros ingresos! ¡Aquí es donde aparece mi hijo! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Chad! ¿Estás escuchando? ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¡Mezcla queso y refresco! ¡Este único refresco con sabor a queso va directo a sus palomitas de maíz! ¡Lo probaré! ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡De ninguna manera! ¡Esto es inaceptable! ¡Bien! ¡Olvídate del refresco de queso! ¡Esta es mi nueva idea! ¡Un cubo de palomitas de maíz por un cubo de dinero! ¡A partir de ahora puedes conseguir un balde de palomitas de maíz! ¡Y todo lo que tienes que hacer es pagar con un balde de dinero! ¡Es una gran idea! ¿Oyeron eso? ¡Eso es brillante! ¡Sean más como mi hijo! ¡Deja de soñar despierto y no hacer nada! ¡Consigua un trabajo! ¿Y por qué está sentado? ¡Vuelvan al trabajo! ¡Todos son tan perezosos! ¿Cómo puedo aumentar nuestros ingresos? Quizás deberíamos volver a pintar las paredes. ¿Y si...? ¡Relájate! ¡Siguiente! ¡Te escucho! ¡Queremos palomitas de maíz con mucho queso! ¿Esto? ¡Tengo una mejor opción! ¡Genial! ¡Esperen! ¡Todo listo! ¡Disfruten! ¿Cuál es tu pedido? ¡Quiero el combo! ¿Combo? ¡Eso significa una combinación! ¡Aquí está tu combo! ¡Gracias! ¡Ew! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡El combo! ¡Qué asco! ¡Ten! ¡Toma mis palomitas de maíz! ¡Chad! ¡Dame eso! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¡Más a la izquierda! ¡Más a la derecha! ¡Detente! ¡Hijo! ¡Esta es una nueva película! ¡Y esta es la única copia! ¡Vigila este disco! ¡Yo tengo algo que hacer! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Es único en su clase! ¡Genial, ¿verdad? ¡Espera! ¡Sí! ¡No te apresures! ¡Oh no! ¿Qué hiciste? ¡El disco está arruinado! ¿Qué hacemos? ¡Vienen los espectadores! Esto no será solo en 3D. Será realidad virtual. ¡Increíble! ¡Grandes efectos! ¡Inmersión completa! ¡La telaraña es tan real! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Vaya! ¡Qué lástima! Estas señales deben asegurarse. ¡Oh! ¡Un perro! ¡Esta cinta será una gran correa! ¿Qué le pasa al guardia? ¿Qué estás haciendo? Nada. Me aburro tanto. Tengo una idea. ¡Perrito! ¡Atrápalo! ¡Genial! Ahora seré el guardia. Este letero necesita una actualización. ¡Guau! Este es un gran trabajo. Tu boleto, por favor. Disfruta la película. Aquí tienes tus gafas. ¡Espera! Dame tus lentes. Los actualizaré. ¡Hecho! Aquí tienes tus nuevas gafas 3D. ¡Disfruta! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ups! ¡Me voy de aquí! ¿Esta? ¿Esta o esa? No puedo elegir. ¿Qué? ¡Eso es fácil! ¡Oh, no! ¡No te vayas! ¡Guau! ¡Es tan gracioso! ¡Oh, no te vayas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Guau! ¿Cómo se quedó allá arriba? ¡Qué genial! ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Estoy mareado! ¡Vuelvan pronto! Este es el final. ¡Estoy un pancarrota! ¡Adiós, Cine! Tendré que venderlo. ¡Aquí tienes, papá! ¡Gané un poco de dinero! ¡Guau! ¡Hijo, nos salvaste! ¡Esto es para ti! ¡Te lo has ganado! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Te gustó nuestro nuevo video? Entonces comenta a continuación y dinos cuál fue tu parte favorita. Y ustedes suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a este video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!